Este jueves inició la primera etapa de la campaña de vacunación contra la influencia humana, para la cual se pondrán a disposición de la ciudadanía 112.000 dosis del antiviral de manera gratuita. Comenzarán con la población vulnerable como niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de más de 60 años, personas con enfermedades crónico-degenerativas, personal de salud, mujeres embarazadas. Por ello, autoridades de salud exhortaron a los padres de familia a que acudan a vacunar a sus pequeños, al igual que a los abuelitos, ya que son los más afectados por los males respiratorios. En el año 2012 se registraron 100 casos de influenza y un deceso. En lo que va del año se ha presentado cuatro casos. Cabe señalar que el tipo H1N1 ya es común y se presenta de manera regular. Además, se recomienda a la población extremar los cuidados con la salud. Las contraindicaciones para la aplicación de este biológico son haber tenido fiebre un día antes, ser alérgicos al huevo, padecer o haber padecido enfermedades neurológicas como el Guillain-Barré, haber sufrido una transfusión de sangre o ser menor de tres meses.